Una cumbia riquísima, vamos a tomar pareja porque todo el mundo se va a poner a bailar esta cumbia que nos dice Oye que bonito inicia Ritmo de tambores Ahora Ya viene Gerardo Reyes Volvasor Después de este número, viene Gerardo Reyes Ay, güey Ay, güey Ay, ay, ay Se murió mi cuañi Se llama la cumbia de la chillona, güey Oye la chillona Ya va a estar bailando, ya está bailando Christian Mix Con un llamado nos miramos, con un chiflino nos juntamos Y hoy, con tus voces nos reportamos Todo el barrio negro Santa María Malinalco Ay, de la cumbia de la chillona Oye Para todas las chillonas Hecho de tambores Para el mago Y el Pokémon ¿Vos a dónde? Ahí está el Kachingo ¿Quién es el Pokémon, güey? A ver, aviéntate una evolución Así como el Volvasor, güey O el Magical Ya viene el Greñas Otra vez El último y nos vamos Para el más loco de Tepa Exquisito Y las niñas más lindas de Tepa Para Vero Y para Leti Y el buen Güero, güero Échenle güero, güero Ya viene la presencia Vuelvasor Se llama la cumbia de la chillona Oye Ahí está para el barrio guadalupano De Palcico Morelos Para el perro ¡Ese tío! Y para Pablito Ya está bien pinche perro Una rosa y un capullo Ser chamacos de la colonia Es un orgullo Para René Saúl Para José Con sonido Sonido, sonido, sonido Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa ¡La cumbia de la chillona! ¿Y sabes por qué está de chillona, güey? Porque se le fue su chilaquil, güey Ajá Échale sabor Échale carisma Échale compadre quesos Échale vuelva solo Ahí está para la bata de Clalpan Sur SP SPM Para ese fase 7 por 3, 21 Como el fase Snow White Ninguno Se va Y ahí viene Gerardo Reyes Al güey Agoniza Solido Pa-pa-pa-pa-pa-pa-parón rojo Mira, tenemos un último saludo por parte del balón rojo Y luego viene Pulpazón Y se para la banda de antaño ¿Se dañó? Dice cuando Gracias por ver el video